Cantale a la luna y al sol La diputada Cristina Kirchner, a quien damos la bienvenida esta noche. Cristina, buenas noches primero. Buenas noches, confieso que nunca había entrado acompañada de música en ninguna estructura. Es lindo, ¿no? Es lindo. Es diferente, es diferente, es diferente. Más adrenalina, digamos, ¿no? Parece que hay bailongo en Plaza de Mayo, para todos los que quieran ir. Ya está, ya está, el kirchnerismo ya está. Lo siento a una gente. Este es un ciclo terminado. La primera víctima en poco tiempo va a ser la presidente. Se termina el kirchnerismo, ¿no? No tienen posibilidades de que la gente pueda creer en ese proyecto. Es tal el desprestigio del matrimonio de Kirchner, que uno dice, estos tipos están muertos. Sí. Pero muertos. Nuestro gran saludo a la presidenta de la nación, a Cristina Fernández de Kirchner. Una victoria tremenda, apabullante, con un porcentaje de votación increíble, como creo que no hubo en toda la democracia. Así que, felicitaciones. Pensaba, ¿no? Y digo, ufa, me volví a enamorar. ¿De qué? Del sistema democrático. La gente, en el 2001, puteaba a los políticos y hoy sale a la calle para justificar este gobierno, para darle la adicción. ¿Los votos se cuentan día uno, como decía Perón? Bueno, como decimos todos, los votos se cuentan día uno, pero yo creo que esencialmente no creo a los dirigentes, digamos, propietarios de los votos. Además, ¿sabés creer que te diga algo? No me gustaría que me votara gente que pudiera ser manejada por un dirigente y no por su propio raciocinio a la hora de decidir su voto. No soy afiliada ni militante de nada y soy una argentina más que está feliz de estar acá, feliz de ver a mi hija chiquita y ver un país en serio para ella. Me emociono porque hace 10 años no veía este país y es muy importante, es muy importante, la verdad que estoy feliz. ¿La trató primero Cristina? ¿A qué llamo? Sí, Cristina que vino a los más desamoros, una charla que organizamos nosotros y lo que dijo era lo que nosotros pensábamos, ella lo decía mucho mejor. Tenemos guardado, era un cassette que habíamos grabado y lo sorprendente es que lo que dijo aquel día, del 2000, es lo mismo que dice ahora. Y lo que decía que iba a hacer es lo que después hizo Néstor y hizo ella como presidenta. Hay una clase que renunció a pensar a un país diferente, hay una clase política que gana elecciones y después delega en los economistas la administración del voto. Y solamente, y no solamente eso, sino que lo hace en contra de lo que muchas veces se votó. Me gusta escuchar a ver qué dice aquel banquero, pero por qué no escuchamos a ver qué dice aquel otra señora, usuario y consumidor. ¿Por qué vieron que cambió en el país? Todo, todo. Yo me acuerdo que en el 2001 tenía que ir a la Uchana a sacar comida para comer. Mismo yo estuve acá, en la otra cuadra, me lastimaron cuando fue la época del B, cuando se fue el bendito con el helicóptero. Mirá todo lo que cambió en ocho años. ¿Qué es lo que este gobierno no acierta a encontrar? Formularnos a los argentinos un proyecto de país, una estrategia donde la economía crezca. Por este camino que ha elegido el gobierno, y no sé por qué, en contra de lo que los votaron el 24 de octubre, persiste, aún equivocándose. Yo me pregunto, si Machiné me dijo que con el impuestazo era la solución y que era el gran sacrificio que se le pedía a la gente que íbamos a salir. Y no salimos. Vino, hablo de Machiné y se caen hasta los escenografías. No, lo que pasa es que es lamentable el momento que está viviendo el país y todos lo queremos sacar adelante. Yo creo que uno debe apoyar las políticas que sean en bien de la gente. ¿Y ahora cuál es tu situación? Ahora nada, ahora tenés opciones de trabajo, opciones de tener tu propia familia, que eso nunca lo había pensado. Esto parece un milagro, pero no lo es. Este es el triunfo de la política y de la militancia. Por eso, lo que parece un milagro es la concreción de eso, de la economía sujeta precisamente a la acción política. Normalmente pienso en coincidencia con la mayoría de la calle y no con las mayorías que por ahí se forman en los recintos, que pocas veces tienen que ver, desgraciadamente, por esta crisis de representación social, con lo que tiene que ver en la calle. Hoy sucedió un hecho muy importante en el Senado, que es aprobar la ley de quiebras. El Senado le dio un respiro a Eduardo Dualde. Una extraña alianza política de peronistas radicales y provinciales logró sancionar la ley de quiebras, como exigía el Fondo Monetario Internacional, con la excepción de Cristina Kirchner, que dijo lo que muchos debieron callar por compromisos políticos. En unos meses más, a la Argentina le van a poner bandera roja, señor presidente. Y no precisamente de aquel infame trapo que algunos creían que iba a flamear en la Argentina ya por la década de los años 70, sino bandera roja y de remate. En la ley de quiebras, que es una ley hecha casi a resguardo y a buen resguardo para proteger al grupo Clarín. Casi todos los que han pasado por el gobierno trataron de tener al monstruo Clarín de su lado, después el monstruo Clarín lo pasó por encima, como siempre. En el caso de la Presidenta también hay que decir que por primera vez asistimos a un episodio en donde el poder político es uno y el poder económico es otro. Normalmente esto venía... esta es una de las cosas que ha ocurrido, que es nueva. Esto venía parejo. Los gobiernos han sido, en mayor o menor medida, acompañantes del poder económico. Acá el poder económico está en un lugar y el poder político está en otro. Y esa es la primera vez que ocurre en todos estos años. Qué lindo que es estar en la tierra Después de haber vivido el infierno Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez Después de estar tan enfermo